Ya hablamos de los JQ Motis y es que justamente aquí tuvimos el encuentro entre Jess y Mile, nuestros hombres de Beyond Cloud, que pues aquí Jess otorgó una rueda de prensa, en donde aparte de decirles a los fans que pues les encanta molestarlo a él y él nunca se va a incomodar, pero sí ratificó que la mayoría que lo molesta no son sus fans, sino relativamente son sus anti-fans. Él mencionó que quizá la gente tiene el gusto de molestarlo exclusivamente porque son gente más joven que él, dijo me ven como alguien mayor a quien puedan molestar y eso me hace sumamente feliz. Prende a él ni le presta ni le arresta el hecho de que pues ahí se unan los anti-fans también a mandarle mensajillos, él dijo que se divierte con cada una de sus respuestas, por lo cual nosotros le damos un sentido aplauso por la madurez de Jess Y pues por el lado de Mile, sin duda, él apareció y fue la sensación del bloque, la gente gritaba por él y cuando llegó con Jess, estaba nuestra pareja imaginaria existiendo. Y pues por el lado de Mile, él otorgó otra rueda de prensa, en donde dijo que el próximo año definitivamente vamos a perder el regreso de Mile y Apo con Shiny. Él dijo que está 100% seguro que a la gente le va a encantar esta producción, además dio a entender que va a tener un concierto en solitario de nuevo en 2025. Refutando con esto todos los rumores acerca de la separación de Mile y Apo, todo lo contrario, incluso la revista Bazaar, otorgó una linda sesión de fotos y demostrando que ellos siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Win, porque él también estuvo invitado a la misma premiación de JQ. Aquí lo vimos codearse con figuras como Jeff Satur, a quien él conoció en un reality, y también obviamente que con Nani. Y es que nuestro barco imaginario se pasó ahí tomándose fotos y videos. Por el lado de Win, otorgó una rueda de prensa, en donde dijo que recibir un premio tan grande como el de JQ solamente gratifica el hecho de todos sus esfuerzos por mejorar en el mundo actoral y empresarial. Sobre sus perspectivas hacia el futuro, él dijo que tiene más expectativas ahora de trabajar con gente a nivel global, artistas internacionales. Él se ha enriquecido muchísimo con cada producción en el exterior, lo cual se le preguntó cómo hace para brillar tanto, y Win tan humildemente dijo que él no se siente como una figura brillante, sino más bien como alguien que tiene que seguir estudiando y esforzándose. Sobre sus futuros proyectos, él mencionó que Enigma va en el 50% de filmación, también tiene una sesión de fotos para mañana, por lo cual se prevé que este sea el 50% para esta producción. Él mencionó que se prevé que Enigma salga el próximo año sí o sí. Además, sobre Scarlet Herd, él mencionó que ellos tienen entrenamientos desde hace varios meses, por ende se prevé que esta producción salga en la primera mitad del 2025. Tanto Scarlet Herd como Enigma 2 van a ver la luz en 2025, por lo cual nosotros les vamos a informar todos los detalles al respecto. Ahora vamos a hablar de Satan y Winnie, y es que luego de la mención y el anuncio de su serie protagónica, finalmente, pues ellos otorgaron una rueda de prensa, en donde hasta los medios de comunicación mencionaron que al fin Satan y Winnie van a tener su primera serie protagónica, lo lograron. Y pues ahí Satan y Winnie mencionaron que se sienten muy agradecidos, sobre todo por la oportunidad que les ha dado GMMTV para protagonizar una serie. Sobre de qué va a tratar esta historia, básicamente Satan dijo que es un sentido más maduro, ya no los vamos a ver en trajes escolares ni nada por el estilo. Y por ende, él dijo que hay un gran desafío en su personaje, porque Satan en la vida real es una persona muy hiperactiva, y su personaje al ser un príncipe debe ser una persona seria y correcta. Aún así, ellos mencionaron que se sienten extremadamente felices, porque nunca pensaron que podrían actuar en un protagónico junto a Winnie. Satan sí recalcó esto diciendo que jamás ni en sus más locos sueños pensaron que les iban a dar una serie protagónica y mucho menos una tan bonita como That Summer. De hecho, ellos confirmaron que en el Fan Day lo van a dar todo, se van a preparar muy bien, dijo que va a haber muchas cosas especiales en sus performances, exclusivamente como agradecimiento para los fans. Por lo cual la gente se siente extremadamente gratificada con su intervención, y por lo cual nosotros les vamos a informar todo acerca de sus futuros proyectos. Ahora vamos a hablar de Erd Mix, y es que luego de haberlos escuchado decir que siguen viviendo juntos, compartiendo tal cual desde hace muchos años, no fue lo único que se escuchó. Por el lado de Erd, mencionó que para él Mix siempre será su mejor pareja. Él dijo que ya están muy mayores, como para querer andar buscando otras parejas para elaborar, con las cuales trabajar, porque ellos consideran que están con las parejas adecuadas. Es lo mismo que dijo Mix, dijo que para él Erd es su pareja y lo va a hacer para siempre. Y esto no va a cambiar, ni en el trabajo, ni por el resto de su vida. Cosas que nos dejaron más preguntas que respuestas, pero esto ratifica lo que les dije en el anterior video, que ellos negaron todo tipo de rumor de separación o alejamiento. Por lo cual nosotros podemos seguir diciendo, siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Jeff Satur, la sensación del bloque, y es que él en los JQ estuvo acompañado de todos sus barcos imaginarios, desde Ken Harrod, con quien se tomó fotos a diestra y siniestra, hasta traer a Toy, con quien interpretaba realmente la pareja, en Paradise of Tour. Y pues Pitoy decidió tomar el micrófono y Misielas nos puso a todas la peluca, porque él dijo que agradecía muchísimo haber trabajado con Jeff Satur en The Paradise of Tour, exclusivamente porque dijo prácticamente él y yo nos convertimos en maridos. Somos maridos, lo admiro mucho. Para él Jeff Satur no solamente es un gran cantante, sino también es un gran actor. Por lo cual Jeff Satur se quedó modo tieso, escuchando y dándose cuenta que tiene un marido en la industria. Pero con quien sin duda Jeff quería andarse shippeando, obviamente que iba a ser con Mile, tan pronto lo vio, tan pronto le agarró confianza, lo abrazaba, lo llevó a que se siente que descanse, la agarraba la pierna, se subió encima de Mile. Y pues Mile también, por encima de que le estaba operado su rodilla, ahí estaba alzando la pierna para seguir haciendo realidad. El Mile Jeff, y es que estos hombres se agarraron confianza en todo el sentido de la palabra Jeff, incluso se cambió de asiento para continuar charlando con Mile. Y pues ahí estaba Jeff, presumiendo que no solamente se tomó fotos con Mile, sino también con la pareja de Bible, en este caso Jess, él estaba con sus hombres. Y pues aparte de esto, ayudó a Mile a caminar, porque ustedes saben que él está operado y se pasó todo el tiempo con él en la onda del amor. Así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Nanon, y es que aparte de hacer realidad nuestro barco imaginario con Skye, porque se pasaron estos dos siempre juntos, tomándose fotos, charlando, bromeando. Y pues que decir, Nanon también tuvo el privilegio de tomarse fotos con las estrellas de Moana 2. Aparte de esto, él concedió una rueda de prensa en donde habló de The Scarlet Herd. Y pues él también enfatizó lo mismo que dijo Wynn el día de hoy, que prácticamente tienen reservados 60 Qs de filmación. Ya van por casi el final, por lo cual él dijo que podría rodarse esta producción entre abril y mayo. Con nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Boys in Love, la serie protagónica de Mick. Y es que Misielas tan pronto se anunció este proyecto, la gente se puso en contra de Mick, diciendo que él tenía privilegios simplemente por ser el hermano de Wynn. Que a muchas otras parejas los sesgaron por parte de la empresa, no les otorgaron series. Y pues a él, que para ellos es una persona desconocida, le dieron una serie protagónica. Y pues muchas personas argumentaban que él no se merece esa oportunidad exclusivamente. Porque hay parejas que tienen más de 5 o 8 años dentro de GMM TV. Y siguen esperando en la fila a tener una serie protagónica. Ellos lo titlaron como Nepo Baby. Es absurdo exclusivamente porque Wynn, por encima de ser un actorazo dentro de la industria, él se ha deslindado completamente de su familia y ha logrado labrarse un camino él solo. De hecho, en la conferencia de prensa de ayer, Mick estableció que por encima de que Wynn es su hermano, él simplemente le dio ánimo. Le dijo que al entrar a la industria del bien y del entretenimiento, él va a tener que equivocarse. Y pues va a tener que solucionar sus problemas él mismo. Sin embargo, él estableció que no ha habido ningún tipo de ayuda respecto a este protagónico. Si ustedes se preguntan si Mick es una cara recién conocida, quiero decirles que no. Desde el 2021, él estuvo ya enrolado en las filas de GMM TV. Y la única razón por la que lo dejamos de ver durante todo un año, fue porque él adquirió una beca en Canadá para estudiar inglés. Aún así, cuando regresó, hizo varios cameos en muchas producciones de la empresa. Él celebró su propio camino y le dieron el protagónico porque se lo merecía. Porque él iba a ser una de las parejas principales de My School President. Y él no pudo participar en esa producción porque tuvo que viajar a Canadá. Por lo cual, esperemos que con esto se entienda que no hubo ninguna clase de influencia por ser el hermano de Wynn, ni nada por el estilo. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de nuestro lobito y es que oficialmente él regresó a la industria con una promoción para Long Show Awards. Y pues básicamente aquí tuvo la oportunidad de estar con todos los fans. Algo que a Bright le rompió el corazón es que muchos de los fans se pusieron a llorar preocupados porque decían que no saben qué va a pasar con la carrera de Bright. Pues Bright tomó este momento para hablar con todos de manera sincera. Él dijo que sabe que todos están preocupados, pero no tiene nadie que preocuparse por él. Su vida en este momento él siente que es buena. Escúchenme en estas partes. Él dijo, estoy aquí para preocuparme por ustedes. Además de eso, dijo, a pesar de que hago canciones tristes, eso no quiere decir que yo esté triste. Son canciones para que empatice el público con diversas situaciones que han pasado a lo largo de la vida. Él mencionó que a partir de ahora nadie lo va a quebrantar. Él dijo, desde ahora en adelante ustedes y yo vamos a ser muy felices, nos vamos a divertir, nos vamos a ir de fiesta por su carrera de actuación. Él dijo, yo no voy a dejar de actuar. Si alguien me quiere contratar, lo voy a hacer, no se preocupen. En el futuro yo sé que va a haber muchos lugares que me van a contratar y yo también voy a producir mis propios proyectos. Así que nadie se tiene que preocupar y muchas personas se sintieron mucho más tranquilas porque él abordó todos estos temas y la preocupación de los fans durante todo este tiempo y ver que Bright tiene una decisión de ser feliz y sobre todo muestra una actitud agradecida. Es algo que la gente enaltece, por lo cual nosotros les informaremos todo acerca de sus futuros proyectos. Ahora vamos a hablar de Love Sian, una de las obras que todo el mundo está esperando luego de 17 años. Todo el mundo se preguntaba quién iba a ser el director y al final P.A. Joff asumió esta posta. Él dijo que estaba muy agradecido exclusivamente porque le dieron la oportunidad de dirigir una obra que él ha admirado durante 17 años. Esta obra remarca la historia de dos personas que se alejan abruptamente debido a un accidente y al final se reencuentran y pues descubren su verdadera identidad. Por ende, la gente comenzó a etiquetar a P.A. Joff diciéndoles que si esta es una obra musical, definitivamente debe estar Luis, Ford, Jaguin y muchas estrellas más incluyendo Hermix, Firskao, pero muchas personas notaron que el que comentó abajo de la publicación de P.A. Joff es nada más y nada menos que Ford. Por lo cual la gente orientó que podría ser un protagónico en solitario para él porque incluso su fanbase le comentó que nos quieres decir Ford. Cosas que solamente el tiempo develará, pero sin duda nosotros les vamos a informar todo al respecto. ¡Gracias!